que se queda ocho, nueve horas en una oficina todo el día, se los admiro, yo no podría, yo, la verdad, yo no podría sinceramente, pero bueno pues cada quien, ¿no? cada quien y que y que viva, pues cada quien el amor. Oigan, pues vamos a empezar el programa y vámonos porque me encanta empezar con debates ¿no? y yo dejo que ustedes opinen, querido me encanta que ustedes opinen, sin faltar al respeto, acuérdense, todo está bien, tú podrás decir negro y yo blanco, yo podré decir pri y tu pan, o yo podré decir este que es un ejemplo que yo ni siquiera me voy al primi, nada, o sea, de política porque me meto tú, pues yo podré decir Thalía y tú puedes decir Paulina, o sea podemos estar en diferentes opiniones y está bien, no más las faltas de respeto no está padre, acuérdense pero a ver, les pregunto, Ana Gabriel hizo un concierto en donde regañó una fan porque la fan andaba bien, pues a ver, yo he ido a conciertos de Ana Gabriel y la verdad los fans la aman y se paran y están ahí y todo y a ver, y cuando uno, bueno, esa es mi yo, es mi idea, es mi opinión no sé, sí me molesta a veces que haya gente que está parada en una canción cuando muchos estamos sentados pero a ver, también esa persona pagó su boleto y siento que tiene derecho a disfrutar y si lo quiere disfrutar bailando cantando, parada, sentada pues güey, mientras no se para arriba de la silla, pues no está violentando nada, sinceramente entonces una fan estaba muy entregada al concierto y estaba parada todo el tiempo le estaban pidiendo que se sentara y Ana Gabriel la regañó y Ana Gabriel cada vez está más enojona entonces vamos a ver qué pasó y ahorita regresamos y me comentan qué piensan piensan que está bien la señora piensan que Ana Gabriel hizo bien piensan que Ana Gabriel hizo mal a ver qué dice vamos a verlo y ahorita vemos qué dice Ana Gabriel sienta a una fan en pleno concierto que se siente ¿Qué se siente? ¿Tú qué opinas? Ahí está Ana Gabriel, muy regañona. Miren, yo la fui a ver hace poco a Hidalgo, Texas, a Ana Gabriel, y el güerito era la primera vez que iba a verla. Entonces la fuimos a ver los dos porque le decían, no, mi amor, es un súper concierto, está bien padre. No, hombre, pues ahí vamos hasta Hidalgo, Texas. Porque no es por nada, pero a mí me gusta mucho ir al Pain Arena, que está en Hidalgo, porque está más íntimo, aunque te toque atrás, lo ves cerca, la artista, porque el lugar está chiquito, bueno, chiquito en teoría, porque es un buen juez, pero no es la arena Ciudad de México, por ejemplo. Entonces está más accesible el boleto, aparte pues ya te vas allá y te estás saludando a la hermosa gente del Valle de Texas, y andas comiendo rico, y te vas de shopping. Pues ahí uno inventa la pendejada y uno se va. Entonces la fuimos a ver ahí. Y resulta que ya todo el tiempo Ana Gabriel andaba bien regañona, todo el tiempo. O sea, por ejemplo, la gente gritaba, cigarrillo, cigarrillo, la que cantara la de cigarrillo. A ver, si ustedes me dicen cuál canto, la canto y me voy. Porque si me van a andar apurando, mejor me voy. O sea, si andaba Ana Gabriel. Y luego, con unas pancartas estaban poniéndole también de que, te amo Ana Gabriel, te amo, eres la mejor. Y entonces le falta respeto a mis compañeros. Ellos, ellos no son buenos en lo que, ay, no, chingado. A ver, Ana Gabriel, te están echando porras. Ya cállate. O sea, regañando por todo, por todo. El otro día, por andar de regañona, la regó bien feo. La regó bien feo también. Acuérdense que luego andan cometiendo errores y no saben que la gente tiene alguna capacidad especial y andan regándola. Entonces, yo creo que, mira, opon tú. Creo que el papel del artista no es ponerse a regañar a nadie. Es una realidad. Ya si entre el público ahí se andan dando entre gorrazos, bueno, pues ya, el artista tiene que cuidar su imagen, quedar bien. Y pues es lo que tiene que hacer. Creo que no tiene por qué andar regañando a Ana Gabriel a nadie. Oye, la muchacha estaba súper entregada, súper contenta, fascinada. O sea, tú no sabes si a lo mejor llevó todo un año en ahorrar su, para pagar su boleto. Tú no sabes. A lo mejor es la primera vez que iba a ver en vivo a Ana Gabriel. O sea, a Ana Gabriel creo que no le toca hacer eso a ella. Ya si la gente se anda dando de garrotazos o la gente de la misma seguridad del lugar está ahí, que ellos se encarguen. Creo que el artista no debería de hacer eso. Ese es mi punto de vista. No sé qué piensen ustedes. Dice por acá, Sharon Montes. Ahora sí tiene razón, Ana, que no invente la señora obstruya la vista a los de atrás, que también pagaron su boleto. Rocío Quesada. Yo creo que aquí tiene razón. Los demás también tienen derecho a ver al artista y lo hizo con respeto. Luego dice por acá, Guadalupe Ponce Velasco. Se ve que tiene una condición la señora. Sí, Guadalupe. No lo quería decir, pero yo también siento que la señora tenía una condición. Yo también lo creo. Nomás que dije, a lo mejor nada más soy yo, pero si creo que tú también lo viste, puede ser que sí, ¿no? Entonces, este, no sé. Por eso hay que ser muy cuidadosos con eso, querido público. Luego dice por acá, Ana Cris, qué bueno que se hará justicia con la mamá de la Trevi y Sergio Andrade, delincuente. Ay, a ver qué pasó, Ana Cris, pláticamente de eso. Gracias. 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 Gracias.